El pasado jueves 10 de octubre durante un operativo de seguridad en la colonia Hombres Blancos, municipio de Plutarco, Elías Calles, Sonora, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas tras detectar un convoy de vehículos con individuos armados. Los hechos ocurrieron mientras las autoridades realizaban patrullajes de rutina. Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, los ocupantes de los vehículos intentaron huir, pero cinco de ellos fueron capturados en el lugar. En la intervención se aseguraron tres fusiles de asalto, dos armas cortas, 17 cargadores, 336 cartuchos de diversos calibres, 1,677 dosis de lo que parece ser cristal y cocaína, así como 91 bolsas que contenían probable cristal, cocaína y marihuana. Además, se incautaron cinco vehículos de los cuales dos tenían reporte de robo y cuatro chalecos balísticos. Los detenidos recibieron la lectura de sus derechos y junto con el armamento, las drogas y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones pertinentes.